Desde VSF Justicia Alimentaria Global y el Instituto Sociológico de Estudios Campesinos de la UCO, junto al resto de colectivos que conforman la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba, nos gustaría expresar nuestra alegría en que el día de hoy se apruebe por unanimidad en este ayuntamiento la firma del Pacto de Milán. Pacto por una alimentación urbana sostenible. Hoy, la alimentación urbana es fundamental para nuestra sociedad y nuestro planeta, ya que actualmente la mayor parte de la población mundial reside en las ciudades y es por ello que la forma de alimentarse y las políticas alimentarias de estas ciudades juegan un papel esencial a tres niveles. En nuestra salud, la salud de las personas que vivimos en ella, en nuestro derecho a una alimentación sana y adecuada, en el medioambiente, aunque a priori pueda parecer que la alimentación no está relacionada con el cambio climático, el sistema agroalimentario industrial es responsable de casi la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en la escala mundial y a nivel social. Las personas productoras de estos alimentos se ven afectadas negativamente por la agroindustria y la grande superficie de distribución. Este sistema no dignifica su trabajo ni su modo de vida. La pequeña producción familiar, basada en lo local y lo sostenible, tiene un impacto mucho más positivo en las poblaciones rurales, en el planeta y en nuestra salud. La agroecología puede y debe alimentar al planeta. Por todo esto, valoramos muy positivamente que el municipio de Córdoba se sume a esta iniciativa, siempre y cuando vaya acompañada de una apuesta política real, con acciones concretas, diagnósticos, estrategias y dotación presupuestaria. Confiamos en que esto sea así y seguiremos de cerca al ayuntamiento para que así sea. Los colectivos que conformamos a SACO y muchos otros de esta ciudad llevamos años trabajando por la agroecología y la soberanía alimentaria en Córdoba y estamos encantados y encantadas de que el ayuntamiento de nuestra ciudad se una a este proceso. Les ofrecemos nuestra mano para construir y crear colectivamente un modelo de ciudad que apueste por una alimentación sana, justa y sostenible. Gracias. 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 Gracias.